seguidores de las bandas, de las tecnovandas, aquí está la Guadalajara Express, en el canal de Chuy Soltero. Gracias por ser parte de nuestra programación. Es avance de los videos más importantes realizados en estos meses aquí en Monterrey. Banda brava. Vamos a continuar rápidamente y ahora con Guadalajara Express, con esto que se llama La Roncona es Ritmo de Cumbia. Pero ya está mi negra, se forma el rumbo, pero ya está mi negra, se forma el rumbo, listo que hagan rumbo, se forma el rumbo, listo que hagan rumbo, se forma el rumbo, pero muy pronto la fiesta va a empezar, ya las parejas se deben de formar. Listan las guitarras, pronto apinarán, listan las maracas, pronto sonarán. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona, baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona, baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona, baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona. Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista las guitarras, pronto apinarán Lista las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!